¡Yahiii! Bienvenidos gente, muy buenas a mi canal y hoy voy a traer mi primera partida salga lo que salga de Modern Warfare de la beta vamos a ver que nos sale vale, y directo si después puedo haré directo, si no ya mañana vale, que aún no estoy viendo el top pero bueno, haremos lo que viene siendo mi primera partida para tenerla, vale y si haga lo que salga la subiré, pierda gane, me den una paliza o de alguna paliza aunque ya se sabe que me van a dar una paliza ¿no? bueno pues bien, chavales, estamos aquí en el menú del multijugador, vale, a ver eh, antes de nada eh, ¿dónde están las opciones? aquí a ver vale, ya tengo que disparar el motor en esto a ver, la sensibilidad por favor y muy alta a ver, eh, vibración sí madre mía ¿cuántas opciones tiene esto? por Dios oh, cuántas cositas esto es general brillo gran película afuera no, no mola tener eso a ver esto fuera no quiero tonterías de hacer desembramiento madre mía sonido auriculares 1 para que se escuche muy bien por los auriculares clásicas o modern warfare modern warfare volumen de chat de boss vale, dejaré a 1 y esto os cuenta juego cruzado, sí esto es para de esto esto es para el crossplay cuento de activision vale, a ver vale, ya está yo he tocado todo lo que tiene que tocar vale ataque cibernético no, gracias no quiero hacer modo de juego a ver armas rachas aquí pero esto otro silencio mortal dron pen hostia cuántas cositas ¿no? ¿qué hay aquí? la verdad aquí no sé qué será mejor la verdad el silencio mortal o la emulsión con fuerza moderante o dron de reconocimiento ya se verá ya se verá de momento me la caja munición porque el otro está nivel 19-22 y esto ya no estará en la beta ya esto no estará en la beta porque no tiene nivel aquí te enseña cómo funciona lo claro es si no se escucha pues mal vamos ¿no? bueno, a ver quiero ver esto a ver a ver qué hace madre mía la ha matado eso mata es un pen que mata bueno, ya la recha te baja aquí nos va a poner 203 porque es nivel 1 tiene nivel 1 aquí bueno, vamos ya a lo que íbamos a ver filtro toque lo que toque venga vamos ahí a tope ahora sí que sí aquí tengo el emblema y eso aquí en la beta total no hace falta cambiar nada venga solo por aquí poseen hackneyjard no me sé mucho los mapas porque no los jugo solo los he visto no he jugado así que a ver qué tal venga mi primera partida a ver cómo sale esta partida vale me cogeré el auge porque es el único subfusil que he visto así que vamos allí vamos a reventar a ver a ver son las emtex oh he batado vale al menos no he muerto en las primeras he matado eso es que me irá bien en este calor de ti más que nada vamos a ver madre mía con el rifle ahí míralo au no he visto una bueno he hecho una doble baja joder si si baja doble hecho dale mía venga vamos a ir con esta auge toda fuererosa madre mía vamos vamos para allí vamos a reventar a esta gente a ver venga tú fuera a bocajarro hola y eso es donde ha salido hasta atrás mía por el momento vamos ganando por dos puntos pero bueno vamos ganando arriba y abajo madre mía uno arriba y otro abajo me he visto el de arriba y me he rayado más que nada que pasa que aquí la auge esta tiene muy poca muy pocas balas si no tiene cargas ampliados oh por primera vez el misil perito no venía por mí dale mía ese a ver esto no me daba un arma esto no me daba un arma ya no vamos en cabeza misil de crucero enemigo al gobierno no me acuerdo que esto daba un arma extra a ver a ver ay es de la ventanita míralo qué niveles son por cierto todo esto madre mía hay algunos que están en el nivel 10 que si nivel máximo de momento es la beta nivel 10 pongo ya irán ampliando los niveles más que nada a ver ala estamos por culo tú ole muerto no sé por romper esta mierda a ver a ver cuánto voy no he dicho las muertes pollo tengo ocho bajas les voy a ver esto son termitas no me gusta ver las termitas estas esto es fuera ¿Qué ha explotado ahí? Una bombona había ahí Madre mía Habré muerto más que habré matado Fijo Pero vamos, esto es la primera partida Luego ya más adelante, será mejor Sé que ya hay uno Au Tira la cabeza Tú fuera Vale Otro fuera Joder, ya no podía con tanto ya, ¿eh? Madre mía La partida va muy empatada, la partida Preferiré ganar, ¿eh? Ah, no, que este es un aliado, coño Pensaba que era enemigo No, coño, si tengo un BOV y ni era usado Bueno, asistencia Vamos a poner esto por aquí Qué manía tengo de disparar los aliados también Es que yo todo lo que se mueve quiero dispararlo Por si acaso Madre mía, ese Derrota Hemos perdido por tres puntos Al menos me está a 14 y queda a primera de mi equipo Pero he muerto más, unas 20 muertos Fijo Ahora al final lo dicen las muertes 15, bueno, tampoco es tanto Bueno Pues ahí está, ¿no? En mi primera partida Hay derrotas, pero bueno ¿Qué haremos? Vamos a ganar sola Pues bueno, gente Esta es mi primera partida La hemos perdido Pero bueno, no pasa nada Era la primera partida Es normal que pierda Sin calentar ni nada Pero bueno Así que era, gente Si os ha gustado, ya saben Dejadme un me gusta Favorito Sugestos para más gente Y nos vemos A mojón luego en un directo O si no, ya mañana Así que era, gente Nos vemos Chao, chao Dracarys A dragon whispers her name in the east 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 A dragon whispers her name in the east